Yo sé que una nana habrá De día sonará En grave voz O aguda se oirá Ay, nuestra nana va Es tiempo de tomar Ya tu siesta y reposar Es tiempo de dormir Dulces sueños revivir Tan ricos como el queso bril Es tiempo de dormir ya Es tiempo de dormir ya Es tiempo de dormir ¿Funciona? ¡Suscríbete!